Con el programa, ahora voy a interpretar una pieza que se llama La Rossignana de Mauro Giuliani, igual otro compositor italiano del siglo XIX. Este está más cercano al periodo clásico, entonces tiene más influencias de la música clásica de Beethoven y de Mozart. Entonces, bueno, esta pieza que se llama La Rossignana se llama así porque tiene fragmentos de piezas, de canciones de Rossini, del compositor de ópera Rossini, entonces tiene varios momentos así donde usa temas de Rossini. Entonces, bueno, se llama La Rossignana y espero que les guste. La Rossignana La Rossignana y espero que les guste. 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 La Rossignana y espero que les guste.